Premio Plurinacional Eduardo Avaroa 2016 Participación de postulaciones para premios a proyectos culturales El Premio Plurinacional Eduardo Avaroa, en su quinta versión, abre la categoría de proyectos culturales en las áreas de Artes visuales contemporáneas, artes musicales, artes escénicas, artes audiovisuales y desarrollo de videojuegos Para concursar a los premios para proyectos, todos los participantes deberán presentar la siguiente documentación en un único sobre El formulario de inscripción correctamente llenado con el nombre del postulante, nombre del colectivo, agrupación o institución a la que representan Departamento de origen del proyecto, el título del proyecto y la especialidad al premio que postula Este formulario va pegado afuera del sobre Formulario de aceptación de las bases de la convocatoria del concurso, debidamente llenado y firmado por el autor o representante del proyecto Fotocopia del carnet de identidad del representante o autor del proyecto Créditos, es decir, los nombres y cargos o responsabilidades de los participantes del proyecto Las hojas de vida de los artistas involucrados El proyecto impreso y digital, detallados según especifican las bases de cada especialidad Dos cartas de compromisos establecidos con instituciones privadas o públicas para la implementación del proyecto Ficha técnica que incluye el nombre del gestor, productor o responsable del proyecto o colectivo Una descripción de la experiencia de estas personas, la dirección, el correo electrónico y todos los datos de contacto que se puedan proporcionar Entregar el sobre cerrado en las oficinas designadas en los diferentes departamentos de Bolivia O enviarla por correo con el siguiente rótulo La convocatoria está abierta hasta el 29 de septiembre, impostergablemente Premio Eduardo Avaroa por la creación artística y cultural